Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Y pues le agradece mucho igual este tocayo, ingeniero Tellez, le agradece mucho igual. En los casos naturales se vio en riesgo la comunidad de Tahuilol, donde hubo deslaves, pero aparte hubo este… Hubo este… de ese desastre hubo un desqueje en la comunidad de Tahuilol. Del terreno de donde habitan, las casas, habitaciones se empezaron a cuartear, estuvieron en riesgo y han estado en riesgo todos estos años. En el 2000, creo que en el 2000-2001, protección civil fue cuando declaró totalmente en riesgo esa comunidad. Se consiguió este terreno, pero estuvo mucho tiempo en espera de poder darle seguimiento para que estas gentes de la comunidad de Tahuilol se pudieran reubicar aquí en este lugar. Hoy en día, pues estamos dando el banderazo de este proyecto y pues qué bueno, qué bueno que se haya hecho realidad este proyecto, porque han sido muchos años de lucha. Han sido muchos años de lucha y bueno, también, pues él ha estado trabajando con nosotros, haciendo las gestiones necesarias para que la Junta Auxiliar de Zacatipan se desarrolle de una manera más amplia. Y hemos visto que ahorita hemos tenido varias obras, tenemos varias obras pendientes, también tenemos igual un banderazo pendiente ahí para la clínica, la clínica de Zacatipan. Y pues esperamos que en estos días, pues hacemos también ese paso. Que llegue a nuestro evento. Pero nosotros, la comunidad de Tahuilol, toda la gente de la comunidad de Tahuilol está orgullosamente contar con su presencia. Todos sus compañeros de Cabildo, del municipio, agradezco también a usted, licenciado Felipe López Márquez. Con sus compañeros recibidores, sé que es difícil ahorita andar trabajando, bueno, sacar la administración es muy difícil, pero con estrategia se logran las cosas. Así como nosotros, la comunidad se ha organizado, hemos subido y bajado. Aún recuerdo, señor licenciado, aquel día 15 de mayo del 2018, cuando le presenté ante mi pueblo en general en su campaña política allá en su localidad de Tahuilol. Ahí nos firmó un acuerdo, le iría ahorita, pero sé que trae bien corto su tiempo y tiene otras actividades que realizar porque el municipio es grande. Y usted, pues, está encabezando a toda la gente y con su amable persona, pues, a todos nos gusta tenerlo, a todos nos gusta tener su presencia. Y le agradezco mucho que no nos haya mandado un representante, porque, pues, es grato. Todas las personas somos iguales, claro, pero nosotros estamos orgullosos de contar con su presencia. Gracias, licenciado Gerson, por esa, este, por esa petición que le hicimos aquel día, que un recuerdo, que un recuerdo que nos firmó esa, este, acta de compromiso. Este, todavía hay acciones que realizar. Yo le he dicho a mi gente, un, este, presidente municipal, este, nunca va a terminar todas las necesidades de las comunidades, porque el municipio, nuestro municipio es grande y cada vez, cada vez hay necesidades, porque con las necesidades se arma un proyecto y si no hay proyecto, pues, no hay trabajo. Así que, si tenemos ahorita, este, esta acción, es con la lucha de toda la comunidad de Tahuila, los miembros del comité, somos gente, este, gente que lucha, gente que sabe salir adelante, que sabe viajar con lluvia, en la noche, en la madrugada, atender teléfono con usted, con llamadas, y, este, pues, es difícil, pero cuando se puede, se logra. Gracias, licenciado. Esta fiesta, como decían ustedes, 22 años olvidados, 22 años gestionando, pero hoy ya es una realidad, hoy están aterrizando acciones, acciones que de verdad van a transformar su vida. Sabemos que una vivienda es muy importante para ustedes, estamos viendo la situación del acceso. El presidente se preocupó desde un principio, el acceso, todo lo que lleva este, este proyecto, para nosotros, fue complicado, pero, no, no, ¿Cómo les puedo decir? No es imposible. Ahora están las acciones, iban, a lo mejor pensaban que nos habíamos olvidado, Juan, iban, luego los citábamos, estábamos gestionando por parte también del gobernador, que agradecemos que él también nos iba a ayudar en ese tema, pero decirles que en la zona somos uno de los municipios que están bajando acciones, vivienda, porque luego les hacen nada más un cuartito. Nosotros no estamos para un cuartito, sabemos las necesidades y gracias al presidente y a su cabildo que han, pues, dado el palomazo para que estas acciones aterricen. Quiero decirles que estamos muy contentos porque son obras que sabemos que van a satisfacer a sus familias. Y vamos a seguir trabajando porque viene la segunda etapa y poco a poco estos predios seguirán subiendo y tendrán un lugar digno donde vivir. La vivienda es de 6x3, 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 8, ustedes pueden ver aquí el frente. Nosotros hicimos una lona para que ustedes, los beneficiarios, sepan de qué estamos haciendo. Ustedes pueden ahí ver la planta, la planta topográfica, la fachada, como ustedes pueden observar, ahí viene una puerta, dos ventanas. Aquí les voy a explicar, aquí voy a hacer como que entramos a la casa, ¿sale? Aquí es el acceso principal. Aquí necesito primero una camita para que yo me venga a descansar. Aquí una recámara, aquí la segunda recámara y aquí va a ser el baño principal. El proyecto nos pedía, para poderlo ejecutar, nos pedían las principales obras que son prioridad, que es el agua, el drenaje. El presidente nos dijo que, como sea, teníamos que sacar esto. Por eso es que venimos con los rotoplans. Algunas, hay unas obras que dan, que nada más son unos cuartitos, no trae nada. Entonces, pues nosotros nos preocupamos por todo eso. Entonces, pues decirles que les dejamos aquí el plano a ustedes para que sepan de qué va a ser. Y ustedes mismos sean supervisores de esta obra. Entonces, pues decirles nuevamente muchas felicidades por todo. La construcción de viviendas primera etapa, el ramo del cual se ejecutó la obra es del ramo FIMS DF-2020 y Fortamun DF-2020. El monto contratado para esta obra es de 5 millones 572 mil 806 pesos. Por lo que pido un fuerte aplauso para este ayuntamiento, pero principalmente para el licenciado Gerson, que ha puesto esta cantidad para esta bella comunidad. Las especificaciones técnicas. Los beneficiarios son 110. La obra constará de construcción de 22 viviendas de 6 por 3 metros, contimientos de mampostería de piedra, brasa, cadena de desplante y embrase al igual que castillo, impermeabilización en cadenas de desplante firme de concreto, muros de bloc, acabados, aplanado fino en muros, losa prefabricada a base de vinílica vinimex, piso de losa de cerámica de 30 por 30 centímetros, para baños, suministro y colocación de puertas, y ventanas para baños de acceso principal, baños con instalación completa, suministro y colocación de 22 sinacos rotoplast, de 1,100 litros, instalación eléctrica en todas las viviendas, y 7 lámparas por cada casa. O sea que ese es un gran proyecto, muy ambicioso, y sé que toda la gente acá de Tacuilo, va a hacer buen uso de estas viviendas. dar este permiso para que pudiera aperturar el camino para estas viviendas. De verdad yo creo que más allá de lo que se le aportó, yo creo que el ponerse en la situación que viven los habitantes de aquí de Tacuilo, de verdad es de reconocerse y de agradecerle a nombre del ayuntamiento, de verdad lo reconozco, valoro y agradezco. Como lo mencionaron, desde el año 1999, cuando fue el desastre que azotó no solo esta parte, sino todo Cuechala, la región, y que desafortunadamente hubo pérdida de vidas humanas, y posteriormente la comunidad de Tacuilo fue declarada zona de riesgo, toda, toda, toda la comunidad, pues desde ese entonces, pues este comité, este comité ha luchado, ha buscado, pues no tanto tener una, una vivienda, sino que han luchado, y han buscado, el ir a vivir a un lugar seguro, esa es la gran diferencia, de no tanto ir a buscar una vivienda, sino ir a buscar un lugar seguro, cuando hay tiempos de lluvias, cuando hay tiempos de junio, de julio, que son tiempos de mucha agua aquí en esta parte de nuestro municipio, que llueve muchísimo, entonces yo lo veo de esa forma, más allá de que ustedes gestionaran una vivienda, ustedes buscaron un lugar seguro para ustedes, y para todas sus familias, hay niños, niñas, ancianitos, ancianitas, que se ponen en riesgo ante estas, estas situaciones complicadas, entonces el día de hoy, tu servidor, junto con Paco, Vico, Miriam, aquí que me acompañan, que somos parte de un equipo en el ayuntamiento, pues si se determinó, se determinó poder empezar a construir estos espacios, estas viviendas para todos ustedes, si, ese tipo de vivienda, es por la seguridad, de estas familias que viven, en esta bonita comunidad de Tacuilo, en la Junta Auxiliar de Zacatípan, o Echalan de Progresos. No se ven las necesidades de la gente, está arrancando esta obra, el día de hoy, el día de hoy, 4 de febrero del año, o 1021, muchas felicidades a todos, a toda la gente. Son, ¿qué? Más de 20 años, que, que estas, familias de la comunidad de Tacuilo, habían estado, gestionando, luchando, pues, hace rato lo mencionó, no tanto buscar una vivienda, sino buscar un lugar seguro, donde poder vivir, en ese entonces, pues, hubo un desastre, que fue, en principio fue, fue muy complicado, y que fue a nivel región, todos lo recordamos, y, pues, esta comunidad, pues, no fue excepción de, de, que se hayan causado daños, daños naturales, entonces, protección civil, declaró, declaró zona de riesgo, pues, el lugar donde habitan estas personas, entonces, desde entonces, pues, esas personas han estado buscando, han gestionado, han gestionado, con diversas autoridades municipales, la construcción de estas, de estos espacios seguros, para, para estas familias. El día de hoy, empezamos, la construcción de estas viviendas, para estas familias, de la comunidad de Tacuilo, son conscientes nosotros, conscientes nosotros, de que, de que esta obra, de que este recurso, es bien aplicado, por la seguridad de, de, las familias, las familias de Tacuilo, si, lo mencioné hace un momento, que nosotros no hemos hecho vivienda, no hemos hecho vivienda, si, pero, aquí estamos haciendo la, la excepción, porque yo creo que es de suma importancia, para, para la vida de estas, de estas familias, que se les, pudiera construir, pues, pudiera construir, estas, estos espacios dignos, también para ellos. Así es, así, esta ha sido la dinámica, de trabajo, de esta administración municipal, si, desde los lugares, más, más alejados, hasta, hasta el centro, de, de la población, hasta la cabecera municipal, y sus barrios, no, y también hay que mencionar, que sus barrios, también, también hemos, hemos trabajado, entonces, pues, decirte que, que vamos a seguir trabajando así, ustedes han sido testigos, de las obras que hemos hecho, el día que fuimos a Chaltipan, hace un par de días, pues, esos 500 metros, de pavimento hidráulico, son de beneficio colectivo, si, entonces, yo creo que esta administración, ha priorizado, el beneficio común, si, la colectividad, de llevar beneficios, para todos, sin ningún distingo, esa es la realidad, y hemos, siempre ha sido la finalidad, de, de esta administración municipal, el cambiar, por completo, la forma de, de trabajar, si, yo creo que, yo digo, está demostrado, porque, en las comunidades de, de Cuetzalán, en las comunidades de Cuetzalán, hay trabajo, si, hay progreso, hay desarrollo, en cada una de ellas, mira, ahorita son 22 viviendas, pero vamos a, nos faltan otras, 25, 26 viviendas todavía, agua, la agua la hay, aquí hay, red de energía, si, se van a implementar, biodigestores también, si, entonces, estamos tratando de, de llevar los servicios básicos, ¿no?, los servicios básicos, para que se puedan habitar, estas viviendas, mira, te voy a decir algo, yo creo que, más allá de verlo, como, como, con tints políticos, yo creo que, aquí hay que hablar de justicia, es la realidad, si, hablar de justicia, y de, y de actuar con, con responsabilidad, por estas familias, si, porque cuando, vienen temporadas de, de junio, julio y agosto, si, estas familias, tienen que salir a buscar un refugio, cuando las aguas son, son muy fuertes, cuando las lluvias son muy fuertes, esa es la realidad, eso hay que verlo, ¿no?, o sea, no, no, no podemos distraernos en ver, en ver que sean, o que se busquen por tintes políticos, ¿no?, yo creo que sería una falta de respeto para todas las familias, ¿sí?, ¿por qué?, porque, una, déjenme decirles que, que, no sería nada, nada, nada ético, ¿no?, y yo creo que, que lucrar políticamente, con la situación, de desgracia que viven estas familias, sí, yo creo que, está fuera de contexto, ¿no?, entonces, pues lo estamos haciendo por justicia, por seguridad de estas familias, que lo han venido pidiendo, esa es la, la realidad del porqué, del porqué, del porqué la construcción de estas viviendas, aquí en Tacuilo, la otra, sí, cuando tuve la oportunidad de venir, sí, tuve la oportunidad de venir a esta comunidad, pues la comunidad, sí, la prioridad de la comunidad, y todos coincidieron en ello, es las viviendas, sí, es simplemente, el cumplimiento de, del compromiso, que, que se, que en su momento, se vino a realizar con la comunidad, con la comunidad entera, y déjame decirte, pues que aquí no estamos viendo, ni colores, ni religiones, aquí todos, todos tienen que venir a vivir, para poder tener un lugar seguro, es la realidad, y, y de verdad, pues, me siento muy contento, y regreso a Coetzaran, porque vamos a hacer la firma, de este importante convenio, con el señor gobernador del estado, el señor Miguel Barbosa Huerta, al cual desde este, lugar de Tacuilo, y le envío un caloroso, saludo, y agradecimiento, por todo el respaldo, que ha tenido, a, este municipio de Coetzaran, a la gente de, a la gente de, nuestro municipio de Coetzaran, decirles que, con la gestión que hemos hecho, con el gobierno del estado, con el señor gobernador, aquí en la comunidad de Tepetitan, en este momento, está construyendo, alrededor de 300 metros, pavimento hidráulico, así también, aquí debo de agradecerle, porque, en el tema, el tema de apoyos al campo, Coetzaran ha sido muy, muy beneficiado, y eso debo de reconocérselo, al señor gobernador, y no solo reconocérselo, sino a nombre de todos los productores, y campesinos de Coetzaran, agradecerle, agradecerle por esa, por esa disposición, esa voluntad, de querer ayudar, a quienes más necesitan, yo creo que, ahí coincidimos, con el señor gobernador, de trabajar, por los que más, por los que más necesitan, y queda demostrado también, con estas acciones, que al igual, como lo estamos haciendo nosotros, aquí en Coetzaran, el gobierno del estado, trabaja, con todos y para todos, sin distingo de colores, ni religiones, y de ninguna índole, pues muchas gracias a todos ustedes, vamos a la firma, de este importantísimo convenio, este convenio, para la regularización de predios, de predios, que va a beneficiar, a toda la población en general. Cápsula informativa, la información, estatal, regional, y municipal, más relevante.